Haciendo su luchita y ahora le están rogando al candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, a la presidencia de la República, que decline a favor de Xochitl Gálvez. Mire. Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, Jorge Álvarez Maínez declina en favor de Xochitl Gálvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República. ¿Cómo llegamos a este momento? Desde el 29 de abril, los líderes del PRI y PAN han llamado al candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, a bajarse de la contienda electoral para sumarse a Xochitl Gálvez. En respuesta, el emesista les propuso declinar por él, siempre y cuando renunciaran a sus cargos y a sus respectivas candidaturas. Antes de despedirnos, Jorge, ¿vas a declinar por Xochitl? Dice Alito que él es capaz de jalar si se baja él y Marco Cortés. ¿Qué dices, Jorge? No, no lo haría nunca. Los conozco perfectamente. De hecho, ellos no tienen ningún interés de que Xochitl vaya bien o gane. El lunes 13 de mayo, Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato al Senado por el Partido Naranja, dijo que el aspirante presidencial que se ubique en el tercer lugar de las encuestas debería declinar a favor del segundo. Jorge Álvarez Maínez aseguró que la declaración fue sacada de contexto y descartó renunciar. Este martes, tras el reto del presidente nacional del PRI, el abanderado emesista respondió que él renuncie antes del tercer debate y ceda la dirigencia del revolucionario institucional a Beatriz Paredes, con quien sí hablaría de incorporar perfiles de la oposición a su proyecto. Y su nieve, ¿de qué la quiere, Alito? ¿De qué se la vamos a dar? Vete tú primero y después platicamos cómo se suman los buenos perfiles. Los incorporamos para el proyecto del futuro. Adiós, Alito. De todos modos vas a tener que renunciar por los pésimos resultados que vas a dar. Para DPC, Gamaliel Valderrama. Sacatrácatelas, sacatrácatelas. De todos modos dice, vas a tener que renunciar por los resultados que vas a dar a Cristian se le ocurrió una idea, Jorge. A Cristian se le ocurrió una idea. Tú dile que sí. Y ya a la hora de que ya, pues órale, ya renuncié a la presidencia del PRI, a mi candidatura del Senado. ¡Ah, la verdad! Y te vas. Y te vas, ¿no? Decía Cristian. ¿Y por qué se esperan hasta que de una vez vayan dejando las candidaturas? ¿Qué dice Xochitl Galvez, la candidata de Fuerza y Corazón por México? Esto. Y esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum, la candidata de Sigamos Haciendo Historia. Fíjense. Del otro lado, ya reconocieron su derrota. Se andan peleando para quién. ¿Quién renuncia por quién? En cambio nosotros, arriba de los 50 puntos, estamos en el reconocimiento del pueblo de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!